El arte clásico de la porcelana, Fina Bradford, nacida en Barranquilla, dedicada al arte de la pintura en porcelana, desde hace más de 50 años, ha realizado exposiciones de diferentes técnicas pictóricas en varias capitales del país, dando a conocer su sensibilidad artística con sus temas variados, especialmente enfocados en las flores y la fauna de nuestro país. En esta ocasión estarán acompañándola en la exposición del Club ABC, sus alumnas Mariluz Bernal, Magui de Matera, Yara Malavet, Priscila Bradford, Janet de Incinares, Odette Gidi, Janet de Abuchaybe, Edith Díaz Granados, el Club ABC de Barranquilla y su Junta Directiva, su Presidente Don Alfonso Garcés de Vivo y bajo la Coordinación Cultural de Josefina Beter, les tenemos la invitación, 27 de octubre, viernes, de 2 a 6 de la tarde, están cordialmente invitados. El arte clásico de la porcelana, bienvenidos.